Verito, querida, un feliz cumpleaños. Verónica Pena está cumpliendo años en el día de hoy. Ayer, cuando nos avisaban, nos enviaban las imágenes y los videos, la verdad es que no lo podía creer, ¿no? Los mismos vecinos tomaron la decisión, Calle de Regueira y Cabiglia, de romper, aparentemente es una boca de tormenta lo que hay en ese lugar, para que drene el agua, porque estaba colapsada. Estaba colapsada las cloacas y todos los desechos que son aguas hervidas, lo que hay en ese lugar, ¿no? Comenzaron a salir hacia la calle. Darío Sánchez es uno de los vecinos que vive ahí en esa esquina y vamos a hablar con él a través de tu radio. ¿Qué tal, Darío? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo va, Danilo? Gracias por habernos atendido, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes. ¿Vos sos el del video? Sí, yo soy el del video. Ajá. ¿Eso que es tu casa? ¿La esquina de tu casa es? Sí, la esquina de mi casa, pero se colapsó las dos cuadras, sí. Y tuve que romper la cámara yo para que desagote a la zanja y vaya al zanjón de Antártida, Argentina. Que va todo lo de cloaca, de residuos, ¿viste? Lo que es la cloaca, vos viste el video. Y ya pasó varias veces. Nunca tuvimos ese problema, pero ya llamamos a obra sanitaria y nadie nos la abonilla, ¿viste? Nos dicen que la máquina está rota, cuando vienen a limpiarla, limpian así nomás. La verdad que ya está cansado, uno se cansa. ¿Que la máquina está rota, le dijeron? Sí, la máquina está rota. Llamamos desde el lunes, estamos llamando. Debe haber llamado más de 20 veces. Y ayer vino un atmosférico que de urgencia, que llamó a otro que lo conoce al encargado de obra sanitaria, que lo mandó de compromiso, pero sacó un camión y es lo mismo. Sigue todavía, si van ahí, sigue saliendo a la zanja, hablando a lo bruto, caca. Sí, sí, por supuesto, materia fecal. Es así, exactamente. La verdad que uno se cansa. Decime, y... Y si no rompíamos así, se nos metía, nos estaba saltando todo para el patio ya. Todos los vecinos teníamos materia fecal en los patios. Darío, y te pregunto, ¿qué es lo que la tapa, digamos, a las cloacas? Sí, la verdad, están mal hechas. Eso es lo primero y principal. No tienen caída, tienen baja, poca caída. Y en vez de tener como un metro la cámara para abajo, tienen 40 centímetros. Y continuamente se está tapando. No es de ahora, es de siempre. Y más, afectó todas las calles nuevas que hicieron de asfalto, que desborronaron todas las cámaras y están todas tapadas. ¿Cuánto tiempo tienen esas cloacas? Debe ser yo que vivo ahí cinco años. Son nuevas, prácticamente. Pero desde siempre fue así. Desde que se hizo la obra, digamos, original. Hace cinco años. Sí, sí, bueno. Pero no se tapaba tanto así. Desde que se empezó a hacer las obras de asfalto y todo eso, que dejaron todo abandonado, se tapó todo. Continuamente, todas las semanas estábamos llamando. Y anoche fue, ayer fue la gota que rebasó el vaso. Tuvimos que romper porque teníamos, se nos estaban metiendo adentro de la casa. Y vos no, ¿ustedes no pueden usar el baño, por ejemplo? No, no, olvidate. Yo tuve que ir a bañarme a lo de mi padre y mi señora también, en toda casa ajena. Por eso tuvimos que romper de urgencia, porque lo teníamos al patio, ya había reventado. Y para adentro de la casa estaba ahí al borde. Se te llena de materia fecal toda la casa. Es una vergüenza. Y nadie nos da gorillas, porque donde hablamos se cansa uno. No es que yo solo soy. Son todos los vecinos, ¿viste? Y nadie te da gorillas, nadie te da una solución. Continuamente. El otro día, cuando llovió esa lluvia fuerte, a nosotros en el lugar de toda la casa no vino nadie a darle una mano, ni bolsa de arena, nada. Nos tuvimos que arreglar todo solo. Nadie pasó, nadie averiguó. A mí se me mojaron todos los muebles. Nadie le importa nada. Es así. Y bueno, yo soy ex-trabajador de Atalón. Y hace un año y pico que vivo de changa, no tengo un trabajo fijo. Y me rompo el lomo trabajando para salir adelante, pero así te tiran la moral abajo. Acá lo que me dice un vecino ahí tuyo, que se empezó a tapar porque cuando se hicieron las dos calles, se tapó la boca calle, y ahí empezó el problema. Sí, sí. Sí, sí, sí. Están todas las bocas calle tapadas. Y ahora el aparato ese que destapa lo dice que está roto. Y es la única forma, porque el atmosférico lo único que hizo es sacar un camión con lo de ahí de la cámara y nada más. Cuando salió, yo lo estaba abriendo el camión. Cuando se fue el camión lleno, se rebalzó la vuelta y salió toda la noche, sigue saliendo por el agujero ese que está en el video, viste, que rompe yo. Ahora, yo te pregunto lo siguiente, y digo, ¿y los vecinos cuidan también? Porque ese es otro punto. Mirá, nosotros, vos pasás por nuestra cuadra, fijate la cuadra, todo prolijito, sí, yo no sé qué casa, cada cual hace sus cosas en su casa. Porque, por ejemplo, acá me acaban de avisar que en Derraguera y Lenguiti estuvieron limpiando una de las cloacas y que sacaron de una de las bocas de tormenta, un calefón y un cartel de chapa. Claro, pero el cartel, eso es donde está Desborronado. Derraguera y Lenguiti. Sí, donde está la plaza. Eso yo ya lo había visto el otro día, pero es un cartel de la obra que estaban construyendo. Y un calefón me dice que sacaron. Sí, viste, la gente, vos no podés fijarte en todo lado. Es lo mismo como en Antártida, Argentina. Hay que reconocer que han venido a limpiar también y al rato están tirando de vuelta mugre de vuelta. Bueno, pero fíjate lo que genera, porque digo hoy ustedes, más allá de que la municipalidad tiene la responsabilidad. Sí, sí, lógico. Que tienen la responsabilidad de darle cumplimiento de los servicios. Eso es indiscutible y que no les pueden decir que tienen una máquina rota y porque tienen una máquina rota no les pueden ir a solucionar. Digo, antes cuando no había máquinas se hacían los trabajos a pala, qué sé yo, no sé. Claro, o tenían la máquina con las varillas. Totalmente. Eso por un lado. Eso es un negocio hoy en día porque lo hacen como changa aparte y te cobran. ¿Cómo que lo hacen como changa aparte? Sí, sí, eso se sabe todo. Averiguate y así. Si vos querés destapar y con eso llamás a gente que trabaja y te restapan pero te cobran. Pará, 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 pará. Que te cobran aparte los... Sí. Sí, sí, sí. No se usó más esa máquina para destapar de... Se usa el aparato ese que se rompió, que no sé cómo se llama la máquina esa. Desilutor, algo así. Pero, ¿quién les cobra? ¿Los mismos empleados? Sí, no sé. Sí. Lo hacen como changa aparte. Es todo un curro. Es así. Pero, ¿cómo te van a cobrar para hacer algo que vos tenés pago y que son los servicios, digamos, las cosas que hay en la municipalidad los pertenecen a todos los baradones y se mantienen con lo que la gente paga los impuestos? Sí, tal cual. Pero, bueno, ha pasado así. Y no es mi casa solo. Por ejemplo, ayer yo voy a la casa de mi madre que vive en René Simón y... ¿Viste esa obra que hicieron que se desborronó todo? Sí. Bueno, ahí ella está tapada de vuelta, de vuelta. Se está desborronando todo donde taparon. Pero, Darío, ¿vos tenés constancia de esto? Digamos, ¿conocés gente que le han cobrado? Sí. Sí, conozco. Ayer a mi mamá le cobraron. ¿A tu mamá? Sí. Y no estaba tapado donde tiene ella en la casa. Estaba tapado. ¿Y cuál es el servicio supuestamente que le brindan? Y, bueno, la destapada del caño le cobraron 400 pesos. Ah, sí. Y no le destaparon porque sigue tapada. No, es así. Uno se cansa y... ¿Cuánto le cobraron? 400 pesos. ¿Y con qué, supuestamente, con qué maquinaria fueron? Sí, con una que destapa, no sé, donde sería si era parte de ellos o de ahí. La verdad que no sé. ¿Y qué es personal de obra sanitaria el que fue? Y... No, no, no era de obra sanitaria. Pero lo mandaron de ahí. Mi mamá consiguió un número por ahí. Son todos contactos que de ahí. Pero los... A ver, pero, qué sé yo, no sé, vos vas a Litoral Gas y te dicen, mirá, fíjese este listado de gasistas para que vaya y consulte. Ahora, eso no es lo mismo a que el mismo personal que trabaja te cobre. Sí, sí. No, no, lógico. Y ustedes quieren esta parol. Personal extra, digamos, ajeno a obras sanitarias o de obras sanitaria. No, no, este es lo ajeno. Se lo han mandado por eso. Mi mamá consiguió un número por eso. Porque cuando vos me decías hoy que te cobran aparte. Sí. Fuera del caso de tu mamá. Sí. Yo, sí, no te voy a dar nombre, pero conozco gente que te ha cobrado aparte. Y esa gente que te cobra aparte, es personal estable de la municipalidad. Sí, sí. Ah, no. No, no, es así. Se sabe todo quiénes son y todo. Y nadie hace nada. Vos llamás, no sabés a quién llamás. El encargado es el tal famoso del Conejo Sosa y ayer mandó porque uno lo conoce y tenés que tener contacto así. Si no, no te va a abolir ya nadie. Esa es la ronda que te agarran. Y uno quiere tener las cosas en condición y no puede tener nada. Yo quiero pintar y no saber si pintar porque te falta la mierda para el patio y todo así. Y nueve, o esto fue la otra que rebasó el vaso porque nueve ahora. Ya van todas las semanas que vivimos llamando y ya fue esto, el colmo de los colmos porque tuvimos que romper obligados. fíjate que ya hace más de 24 horas que está tirando la materia fecal a la franja y se va al Sanjón de Antártida de Argentina y nadie hace nada. Porque son tres, cuatro cuadras que viene todo por ahí y desagüe y ahora se está yendo al Sanjón de Antártida de Argentina y el medio ambiente y todo y nadie no importa nada porque una solución la tienen que encontrar. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué digo yo. No sé si será tan difícil o pero bueno si se moverían como se tienen que mover porque se están viste como es todos los que todos de municipio es dolor de cabeza. Tanto como para la calle como fíjate que en Chabrol y y en están las cloacas y están todos en la calle yo porque vivo por ahí vivo continuamente pasando por ahí todas las calles se desbordaron nadie las escapó por eso se está rebalsando por todos lados tienen tierra tienen desbordamiento de de tosca y todo eso que por la lluvia que dejaron todo mal hecho las calles nuevas de asfalto se rompieron todas porque le queda el agua arriba si vos fijate que han mandado videos continuamente de todas esas zonas qué sé yo no sé la verdad que vamos a ver si tenemos soluciones yo llamé hoy ya de vuelta a la mañana y me dijeron que sigue rota la máquina así que ya hoy es jueves si no si no es para hoy mañana no creo tampoco y ya tardaré el fin de semana y no hay nadie y va a seguir tirando ahí para San Juan porque es la única forma que tiene un alivio un poco la cámara calculá que está rota la cámara y adentro de mi casa la cámara que yo tengo está al borde y está saliendo para la calle imaginate si yo lo vuelvo a cerrar se me mete todo no a mí a 25 casas que vivimos ahí porque fue de emergencia eso es lo que tuve que hacer y no nos quedó otra si el tema es que a ver si todos agarramos a romper las cloacas porque no no va a la municipalidad al cumplimiento de servicio en un par de meses nos quedamos sin sin cloacas sin tallas sin nada sí lógico fíjate que yo en la cámara toda esa parecita que estaba ahí la tuve que levantar yo la tapa de chapa que tiene la conseguimos nosotros cuando vienen a limpiar las cámaras destapan y toda la mugre que está en la cámara la saco yo con las manos mías ¿entendés? porque te la dejan toda muriente así nomás la destapan nada más y todo lo que queda alrededor lo saco yo ya es la cuarta quinta vez que hago lo mismo Darío te agradezco mucho que nos hayas atendido muchas gracias a vos y voy a tratar de hablar con el director de obras sanitarias en principio para ver cuándo le van a dar una respuesta y segundo por esto que también me preocupa el hecho de que le cobren a la gente aparte para hacer un trabajo la verdad que es una cosa disparatada y de locos que merece una aclaración al respecto así que te agradezco mucho que nos hayas atendido no, no muchas gracias gracias igualmente este vecino vive allí en la calle Cabiglia ayer tuvieron que romper la boca de tormenta para que desagote la cloaca que estaba colapsada colapsada si hace un rato me contaban y me enviaban también fotos de trabajos que se estuvieron haciendo donde por ejemplo estaban limpiando y sacaron un calefón de adentro de una boca de tormenta esto también es una imprudencia humana la verdad donde digo a ver nosotros no sacamos el problema porque el calefón lo descartamos pero el problema se lo generamos al vecino y después nos generamos a nosotros mismos porque cuando llueve se inundan las calles eso por un lado pero por otro también esto del funcionamiento en sí del área correspondiente donde no puede ser el justificativo siempre que la máquina está rota siempre es el mismo justificativo así que vamos a tratar de hablar con el director de obras sanitarias en un rato vamos a las noticias ahora para estar informado hay que estar en contacto con tu radio de hoy